¡Suscríbete al canal! Yo trabajo de esto hace un siglo Hace un siglo Tengo 42 años Pero trabajo hace un siglo 011 40 63 60 32 El mensaje de Whatsapp Porque es mediante ahí el asesoramiento Y no me pongo a charlar por teléfono Porque me desconcentran En la jornada bursátil Y se trata de que te digo cuando comprar Cuando vender y hago el manejo del riesgo Y como sé Hace un siglo lo que es la bolsa Pues Tenés Todas las robustes del trader Con todo su conocimiento De las carteras y del manejo de las carteras Con distintos montos Tanto en Argentina como en el extranjero De tu lado Mientras que quizás vos Estás haciendo ahora un cursito Para tratar de tener una idea de la bolsa El trader Ya utiliza los métodos Hace un montón de tiempo Y está atento a Y sabe en su cabeza Las distintas situaciones económicas Como afectan Y tiene una previsión Más certera que vos Que quizás te dedicas A otra cosa Así que ya sabes Che 011 40 63 60 32 Y además Con lo que ganas en la bolsa Y el tiempo de vida Que vos ganas Por no Dedicarte a esto Sino directamente Estar atento al celular Y pasar Y cargar las operaciones En tu cuenta Más que se justifica Lo que cobra El trader Pero ahora estamos En el curso gratis De ser accionista Para que tengas una idea Por si te gusta Pero aclaro que esto Es complejísimo Y Hay un montón de cosas Que tenés que saber Y que por más que te vienes Todos los videos Que hay en YouTube Y que uno te dice una cosa Y otro te dice otra Eso No te va a alcanzar Para tener una Operatoria Como corresponde Si vas a Es Punto Tradingview Punto com Lo buscas en Google Tradingview Vas a gráfico Con todas las funciones Apareces acá Que no estoy logueado Entonces Me ponen un montón De publicidad Pero bueno Vos lo vas a ver así Ves Esto Al principio Esta plataforma La tengo paga De paso prefiero Que no se me vean Todos mis gráficos Le tengo algunas anotaciones Incluso en los gráficos Sobre clientes Bueno Esto lo ves así Te cuento que el curso gratis De ser accionista La tenés en una lista De reproducción Estamos por el curso Del Año 2020 Anteriormente Hay otro Que tiene no sé cuántos videos Más todos mis comentarios De la bolsa Y ya vimos Partiendo de cero Operar con acciones Que se necesita Porque puedes operar Mediante un banco O mediante un broker Hay gente que no le tiene confianza A los brokers Entonces yo prefiero un banco Pagar más Y Y tener la confianza De un banco No mover el dinero Hay cuestiones impositivas También un montón de temas Y cada uno puede hacer Lo que se le da la gana Sin embargo Si te has asesorado Te combinas A lo que te digo yo ¿No? A rajatabla A rajatabla Esas palabras que utilizo Un siglo A la perfección Lo que Lo que te digo Y las tendencias En la bolsa Fue lo último que vimos Y ahora vamos a ver Las velas Porque siempre uno Utiliza velas Este es un gráfico común En donde te dice Un valor Y en donde te dice Si me desaparece El cursor del mouse Dale bola A la A la línea horizontal Más la línea Vertical Porque yo utilizo Linux Y esta computadora Donde grabo los videos Que la tengo por el programa Este Con el cual los grabo Pues anda para la mierda Este decía Dale bola A la línea horizontal A la línea vertical Y en donde Apunta Si es que el cursor Me desapareció Ahí es donde Estoy indicando ¿Si? Y bueno Todo esto Este marca un inicio Acá estamos en el merval Acá tenés El tiempo Acá tenés Un valor determinado Que puede ser Tiempo Y un precio En este caso Como es un índice Un índice está compuesto Por distintos Activos financieros Que lo forman Por ejemplo En Argentina El merval Por ejemplo Me sacan En todos El Yo le digo El SPI Está constituido Por 500 empresas Mientras que en merval Que se yo Hay 20 y pico De las cuales No todas sirven Ojo Me con meterse En estos momentos En empresas En Argentina Que desaparecen Por ejemplo Hace poco Ya desapareció PESUR ¿Se acuerdan de PESUR? Petrolada de CONOSUR Bueno Si una empresa Desaparece En Argentina Olvidate Las acciones Que tenías Perdiste el dinero Si no se meten En papeles Que no deben Meterse O sea Tienen que Para operar A papeles Que están En 0, y pico Eso solo se puede hacer En la bolsa De Estados Unidos Porque pasan Del mercado normal Al mercado ODT Y vos los seguís Tradeando Si lo patean De valores Pero en Argentina Eso no se puede hacer Bueno Comentario de margen Y una gran oportunidad De entrar en la bolsa Ahora En la bolsa La bolsa de valores Uno entra Cuando está hecho Todo mierda Ahí se entra Porque uno busca Comprar barato Y vender A un precio superior No se compra Cuando está todo Para arriba Porque cuando está todo Para arriba En un momento baja Y uno quiere agarrar La suba Y no la baja Tiene que estar Asesorado Bien Por ejemplo Esta es la bolsa De Estados Unidos La bolsa Tiene un montón De índices El IBEX De la bolsa De España Si Esto es la baja Pero uno no lo ve así El IBEX Lo ves a Brasil Bien Que estaría bueno Que la escriba bien Govespa Quede como el dibujo Más o menos Internacionalmente Se copia O sea No es ahora Esta baja Es un problema De Argentina Sin embargo Hay una posibilidad Lo que te dije recién De compra Que cuando baja Agarramos Un punto bajo Y agarras la suba En cambio Si compras Cuando ya sube Puede bajar Por eso uno hace Un manejo de cartera Cartera se llama El dinero que vos tenés Para invertir Y uno a veces Cuando está acá arriba No invierte todo Por si baja Y trata de agarrar Estas oscilaciones Porque acá Pasó Mes El tiempo Pasó más de un mes 12 de junio Al 13 de agosto Pasó un mes Si no te quedas Un mes Sin hacer un carajo Pero bueno No suele bajar tanto Y si baja Y uno se sabe Parar bien La baja Te afecta momentáneamente Porque por ahí El índice está acá Pero Yo como entré en papeles Que sé dónde entrarlos Acá ya estamos Estando neutro Y al final salimos Con ganancia Y al final salís Con ganancia Entonces Más la ganancia Que agarraste acá Y va sumando Un poquito Pero Esto es para ir Trabajando de a poco Necesitas un capital Por eso digo que Para operar en Argentina No es un operar Con 50 mil pesos Porque con 50 mil pesos No te conviene Pagarme a mí Porque mi mínimo Está Que lo voy a subir Si Está 2.500 El mínimo Entonces si necesitas De Un poder de compra Yo iría De 400 mil pesos Para arriba Y afuera Necesitas Para estar cómodo 10 mil pesos Para arriba Entonces Mi asesoramiento Se te paga Incluso con la plata Que vas ganando En el mercado Y además Afás de no destruir Tu cuenta ¿No? Con menos de 50 mil pesos No podés usar Las estrategias Para perdura En el mercado Necesarias Ni te metas Le vas a dejar Tu dinero Metelo en un plazo Fijo Con menos de 50 mil Porque los que Te incitan A que operes Con la bolsa Con 50 mil pesos O con No sé 500 dólares Lo que están Haciendose Agarrando Un cliente Sin importarle Lo que le pase A la persona Sin importarle Que pierda Los 500 dólares Los únicos 500 dólares Que tenga O los únicos 50 mil pesos Que tenga Con esa plata No te metas En la bolsa No te sirve Ese dinero Para poder hacer Lo necesario En la bolsa Valores Si te van a mostrar Un montón de cosas Pero la realidad Es que no podés Porque no podés Abrir Las suficientes Posiciones Y ya eso Se verá En un video No podés Hacer Promedios Porque te falta Dinero Entonces lo terminás Perdiendo ¿Estamos? Esto es para El que tiene Es el mejor Instrumento financiero Pero si no tenés El dinero necesario Métete en un plazo Fijo O sea Andás sumando Y después Llama a El mejor El superior Aparte El que te canta La juta Pero vamos A las velas Si llegamos Hasta acá Bueno Uno busca Ganancia En fin Todo eso Es comentario De margen Que a uno Le interesa Ganar dinero Acá Velas ¿Ves? Esto es lo que vas a usar Velas Velas Con combinación De tiempo Más ver Voy a logiar Le saltan Los cartelitos De mierda Por todos lados Bueno Pero tendrías Que ver De cero ¿No? Ahí Aprete Pasé De área A Velas Velas Así Eso es lo mejor De nuevo O sea Hay un montón Que te van a tratar De meter un montón De información En la cabeza Los que se dedican A vender cursos Hay un montón De cuestiones teóricas La verdad Que a uno No le sobra La vida El tiempo De la vida Como para estudiar Todo lo que hay disponible Y no todo lo que hay disponible Es lo que No se usa ¿No? Bueno Si vas a Necesitas Tener velas Y necesitas Tener el volumen Eh Que rompedero De pelotas Si me voy a Entrar acá Porque Vamos a ponerle pausa Me rompe la bola Bueno Seguimos Lo que pasa Que claro ¿Ves? Esto es mi gráfico Yo no sé Si enseñarte así Porque te va a confundir Vamos a agarrar Otro índice Mira Y necesitas Entonces te dije Las velas Y necesitas El volumen Estas barritas De acá Son el El volumen Entonces mirando La vela Vas a saber Y el volumen Vas a saber La fuerza De un movimiento Determinado Eso es lo que Lo que te quiero dejar Vas a Donde dice acá Indicadores Fíjate que tenés En cada lado Acá tenés velas O para pasar Esto Esto una vez Que lo dejás en vela No lo tocas Pero bueno Sabés que de acá Acá tenés Es el tiempo Esto si lo vas a tocar A cada rato Vas a mirar Por día Por semana Por mes Y vas a mirar Por tres minutos También Y aquí tenés Indicadores Estrategia Comprar Añadir Añadir Símbolos No sé Qué mierda Es Así que no se usa Indicadores Vas a volumen Y si no lo tenés Activo Pues lo activás Acá yo ya lo tengo Activo Y ves esto Estas líneas Son el volumen Ves que acá Se mueve esto Y te dice Que en Nike Se moviera Por ejemplo Ahí que me quedó El mouse Ves que dice ahí Arriba en la pantalla Vol Dice 5 Punto 248 M O sea millones Se movieron 5 mil millones De De acciones De nominales Esto también te sirve Por ejemplo Porque si Si vos querés enterar Mucho dinero Por ejemplo Con 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 una Con una empresa Que Que no mueve mucho Fíjate que ahí Se movieron millones A un valor De 78 dólares Por Por acción Mientras que en otras Por ahí Ah qué bien Entre una Que se mueve Un montón Y más A ver Una Argentina Crece Argentina Si Crece Me es que Cambió De decir M Por decir K Acá Arriba Fíjate acá Arriba En volumen O sea Acá Me ha movido El precio Está En 3 dólares La acción Y se movieron 200.000 Acciones 100.000 Entonces acá Crece No podés entrar A ponerle Más de 50.000 dólares Si Porque podés Ya se Empieza A complicar La operatoria Con Quinto En compra ¿No? Podés llegar A poner 100.000 Pero Ya con 100.000 Se te frena O sea Precisás Todo el largo De una vela Para por ahí Concretar La operatoria Volvemos No importa Acá tenés Las velas Lo que te iba a decir Entonces Necesitas En todo momento Tener El volumen Activo Vas a ver Que todo esto Es un quilombo Si Porque esto Esto no es fácil Pero es más fácil Lo más fácil Que hay Es que estés asesorado Y que te diga Qué hacer Directamente No te vengo Con boludeces De enseñarte Un gráfico Directamente te digo Comprá y vendé Cuando corresponde Después Después tenés que esperar No creas Que Y a veces Baja Porque por ejemplo Uno compra acá El precio baja Y Pues Te la tenés que bancar Esa es la realidad De la bolsa Si bajó el precio Pues ahora Te la tenés que bancar Y Y después Se vende Y si el precio Baja más De lo esperado Y bueno Ahí está la evaluación Del trader Sobre qué conviene hacer Y así uno se va moviendo Cuando estás Asesorado Ahora yo te estoy explicando Lo que Te quiero explicar Lo que es una vela Una vela te indica Te muestra Desde el punto En que empezó El precio Si Por ejemplo Esta vela de acá Del 18 de diciembre Fíjate las niñitas Desde Desde La vela Empezó acá A un precio De 5.75 Y llegó Terminó En los 6.19 Lo que ves Que sobresale Se le dice Mecha O sea El precio Acá Bajó aún más De cuando abrió Y subió Aún más De donde cerró Esta pelotudez Que te acabo de decir De explicar Hay todo un método Que yo uso Algo de eso De análisis De vela Si Uno analiza Porque es lo que yo hago El price action Analizas La acción Del precio Cómo se va Moviendo Y para eso Es necesario El volumen Porque un perejil Porque un perejil En el dinero No te tragan No se tragan No se tragan Mentiras Entonces Para ver Vamos a ir A la última vela Para no hacer Mucho quilombo Mes Esta vela Que está acá El precio Llegó a bajar Hasta los 3 dólares Y vemos Que Se recompuso El precio Un Más De lo que De un De un 50% De lo que había bajado Y Y Y quedó Quedó Ahí ¿Sí? Y que Movió Un volumen Bastante Normal En relación A otros Papeles En ascenso Con la jornada Anterior Vos vas Comparando El volumen Y Solo mediante Ver esto El retroceso Del precio Y el volumen En crecimiento Te das cuenta Que Puede estar Llegando El activo Este A un mínimo A un posible mínimo Un posible mínimo Puede estar Para acá ¿Sí? Porque Esto Hace De resistencia Y Algunos Muchos Ya entraron Acá Algunos De los Que Entraron Acá Vendieron El precio Debe estar Acá Por ahí Baja Un poco Más Pero Cerca De acá Poden estar Los mínimos E Igualmente Depende Todo Del mercado Si el precio Baja Un poco Más Y sube O si Baja Más Entonces Uno Se la pasa Evaluando Esto Pero Vamos a la vela Entonces Te dije Que A los colores Dale poca bola ¿Sí? Que si está roja Que si está verde Por ejemplo Esta vela De acá Está verde Pero el precio Bajó Importa Importa un carajo De que Haya subido Un poco En relación A su precio De apertura De mercado Porque en realidad El precio Está más bajo Que el otro Entonces es relativo Si es verde O si es rojo Porque acá El precio Bajó Por más que te lo Esté mostrando Por una cuestión Técnica De costumbre Digamos Una vela verde En realidad Esto para mí Es rojo ¿Sí? Bueno Ahora Si vos lo ves En Entre minutos Esa vela Ves Acá tenés El horario ¿Ves? Estamos en el 3 de abril 3 de abril 3 de abril 2 de abril Ya nos fuimos a otra jornada Acá Empezó 3 de abril 2 de abril En este punto De acá Empezó El 3 de abril ¿Ves? Esto ya ves Que el precio En su apertura En el valor Más alto Estuvo un toque No más Acá ¿Sí? Muy bien Poco volumen Y el toque Se cayó Y que el precio Real La mayor parte Del valor No estuvo Tampoco En el cierre Estuvo Alrededor De los 3.05 dólares ¿Ves? ¿Qué es esto de acá? Acá se fue Donde más volumen Se movió Acá estuvo Más el precio En este sector De acá Uno puede llegar A ver A que Agarrar En los Intradías Que se ve En 3 minutos Y se lo ve En velas De un mínimo Máximo Pero En la práctica Uno hace Poco Se intradía Y trata De agarrar Mayores Obscilaciones Del precio Que lo que Está acá Aparte En intradía Uno debería Cerrar Todas las posiciones En el mismo día Y si uno Eh Prevé Que el precio Va a subir Cerrar La La posición Con pérdida En odá Y volvemos A un día Pero ahí Para ver O sea Para hacer Intradía O para ver Mejor Que carajo Pasó En esta jornada Lo ves En 3 minutos También lo podés Comparar Viendo En un mes Una semana En un mes Entonces Te das cuenta De que Desde el 2018 Crece Y no paró De bajar Esto significa Que no te podés Poner En el papel No Pero O sea En un momento Baja En un momento Ya no hay más lugar Para bajar Si Y por más Que te quedes Es lo que Abre En las tendencias O sea En un momento Esto se revierte Y empieza a subir Entonces Tratas de agarrar De asilaciones Acá Pero ojo Que esto puede quedar No es entrar Y no hago nada Es entrar Tratar de entrar En el punto Más bajo Acá lo estamos viendo Por mes De la vela En el mes Y ganar Entonces Esto es una operación A corto Por ejemplo Si entras En Cresut Con una parte Del capital En Por debajo De los De los 3 dólares Es muy interesante ¿Si? Porque la vela Te está mostrando Que El precio Sube De ahí Por ahora ¿Ves? Entonces Esta intensidad Que yo veo De baja Que es robusta Y ya Cero Es insostenible Si vos lo ves A largo ¿Ves? Acá estamos Le estoy dando La ruedita Del mouse ¿Si? Este precio Es muy bajo Por eso yo Al principio Dije también Siempre lo digo Que mejor Comprar un papel Abajo Que un papel Arriba Porque de arriba Puede bajar Y de abajo Puede subir Claro Para bajar Es que le pasó Algo malo Y Y si le pasó Algo malo Pues ahí te da miedo Pero Si uno conoce De la empresa Y demás Es muy poco probable Y si uno maneja Bien la cartera Porque uno no se mete Solo en una empresa Por ejemplo En Estados Unidos Yo agarro 10 Mínimo Y en Argentina Agarro menos Porque en Argentina Las empresas Robustas Son menos Argentina Hay pocas empresas Que cotizan En la bolsa Decía Que si agarras acá En la punta De Por debajo De los 3 dólares Tenés una ganancia Muy probable Y ves Esta intensidad De fuerza Que va bajando acá Que te dice Si vos tirás Una línea Sabés que el precio Anda por ahí Y está ahí Yendo para abajo Pero en un momento Esto va a subir Porque no va a valer Menos 0 Menos 1 No Y ya lo vimos Comparándolo a largo Entonces en cualquier momento Empezó a subir Y ya sube Ya sube Pero Y por eso dije Uno tiene que conocer También De economía Algo De la situación económica De un país Y demás Eso no se está Al conocer Esas situaciones La situación internacional Y la situación argentina El coronavirus Que ahora Se genera Está Nos damos cuenta De que esto No va a ir para arriba Si Como fue acá Que el precio Va a estar en modo Boludeo Acá abajo En Cresud Si Acá estamos en mes Hay casi 2 años De acá Volvemos a día Pero te das cuenta Que estoy pasando Y te estoy haciendo Un análisis Mostrándote Y utilizando La vela Utilizando La tendencia Que ya nos vimos Que le doy bola Al volumen La tendencia Que es Las líneas Ya lo vimos Acá le estoy Estoy acomodando Un poco para verlo mejor Le doy al zoom Hago un clic Y muevo Bueno Esta es herramienta De precio Rango de precio La cosa es que Si lo agarras De abajo a arriba Tenés un posible 30% De ganancia en dólares Estamos Entonces Cuando Me entra Un cliente nuevo Yo que veo Un montón de papeles Evalúo A ver si Me meto acá Esto es más difícil Que hacer esto Porque a veces El precio Rompe una línea De mierda Y se queda Abajo Si Mes Me preguntan Si estoy yendo Me voy Estoy yendo De tema Las velas Las velas Ya entendiste Que es La intensidad La fuerza De la vela Cuando ves esto Si esto es Son cosas Propias De mi método Te tiro Una Cuando ves esta vela Inmensa Con esta intensidad De fuerza Se das cuenta De que el precio Quiere subir Obvio Porque estamos En un valor El precio Quiere subir Y ves el volumen Que hay considerable Volumen Y entonces Acá Bueno Es que al final Palos Por todos lados Y lo que ves En estas velas Es que el precio Quiere bajar Si lo más probable Es que te llegue Por acá abajo Que no llegue El todo acá Pero uno no lo sabe Uno no está seguro No sabe el futuro Porque te bombardean Con malas noticias Y puede bajar Un poco más Si vos Estás esperando Para entrar En Cresud Y no entras acá Y el precio No baja más Esa operación Ya te la perdiste Si te perdiste La suba De un posible Lo tenemos que bajar De un posible 20% 18% Si esperas El mínimo mínimo Puedes entrar Dos veces También Puedes entrar Acá Y puedes entrar Acá abajo Si esperas El posible mínimo Que puede no llegar Nunca Que sería Debajo De los 3 De dólares Agarrando La parte más baja A una vela Que esté Siguiendo esta tendencia Por acá abajo Puede llegar A ganar un montón Hasta un 40% ¿Si? Hasta un 40% Si es que llega Ves que acá Mira Del 2020 Que estamos acá Solo llegó Ahora en marzo Con todo el quilombo Del coronavirus Y antes de todo Este quilombo La línea Que estaba respetando Era esta De acá arriba ¿Si? Por eso digo Que ahora Es un muy buen momento Para entrar en la bolsa Tenés que estar asesorado O sea Hay un montón de cosas Que no sabés Pero es un muy buen momento Para entrar en la bolsa Y entrar en papeles Que están Bajos Siempre tenés Un riesgo De que baje más Pero la vas Pero la vas piloteando La bolsa de valores ¿Estamos? O sea El que sabe Te va Guiando Y sin embargo Siempre hay un riesgo Pero el riesgo El riesgo No es grande Cuando uno sabe El riesgo No es grande Y uno hace un manejo De cartera Porque si te pasa Algo malo En un En un activo Y eso perdés A lo sumo Lo que ganaste Por otro lado Te compensa Y al final Estás ahí Neutro ¿Qué se va a hacer? No siempre se gana A veces está neutro Y a veces hay que esperar A que suba Porque si vos Acá El análisis de la vela Y el volumen Te da Que es compra Y después baja más Y bueno Pues esperás No es que No vas a Ya salir con pérdida Ganarás un poquito menos Pero la cosa Es ir sumando Ganancias ¿Sí? Y a veces hay que esperar Eso en En Cresut Cuando la vela Tiene poco volumen Es menos Significativa Que cuando tiene Más volumen Cuando tiene Más volumen Generalmente Hay una fuerza Una intensidad ¿Ves? Acá Te marcaba Una intensidad Al alza Y que pasó Subió Mientras que Acá En esta En esta de acá Chiquitita ¿Ves? Esta vela De acá chiquitita Que se fue Para abajo Ya te empieza A marcar De una debilidad Y al final Y al final Bajó Subió un poco más Pero bajó Y después estuvo Todo constante Más o menos Ahora Aparece más volumen Y el precio Se fue Para abajo El peso Se hace Más Compulsivo El movimiento Del precio Y acá De nuevo De nuevo Bajó ¿No? Como una especie De acumulación Entonces acá Por eso digo Que puede bajar Un poquito más Y testear al fin Este punto superior Eso es lo que veo Más probable Pero también puede llegar Hasta ahí Abajo De todo O Directamente Subir arriba Pero lo más probable Es que acá Haga una pancita Y después suba Y si hay suficiente Capital Vendemos una parte Y con la otra parte Esperás A ver si baja más Porque a veces A veces Mejor dicho Generalmente Ganas más dinero Si metes Una parte Del dinero Que todo Porque metiendo Una parte En un buen valor Vos te aseguras De no perder La suba esa Con esa parte Pero también Te estás asegurando De agarrar la baja Claro Si se viene algo terrible Como el coronavirus Que al final fue terrible Que te tira los precios Al mínimo 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 Con que entres dos veces No te zafa Si No te zafa Quedás en ese momento Del mercado Esperando Sin embargo Lo del coronavirus Pasó ahora No es algo que pasa Todos los años Si O todos los meses Pasó ahora Sin embargo Antes estuvo La guerra comercial Y a veces hay así Cosas que te suceden En el mercado Pero si uno El mercado La bolsa de valores No es algo Para probar suerte Un mes Es algo para Uno Decir Me meto en la bolsa De valores Me meto con alguien Que sabe Y estoy Toda la vida O estoy Diez años Sumando un capital Y después Vos Sabrás Que haces Con tu vida Es para eso La bolsa de valores Uno piensa No es para El que Tiene 50 mil pesos Y está buscando Pagar la tarjeta De crédito No Es para que Tiene un capital Y lo busca Trabajar Y incluso Se puede vivir De la bolsa de valores Pero tenés que Para poder vivir La bolsa de valores Tenés que tener Tenés que tener Un buen dinero Si No sé Porque lo que pasa Es que si vos sacás De la bolsa de valores Por año Una cifra Pues tenés que tener El suficiente dinero Para que esa cifra No te vaya bajando La cuenta Y en la bolsa Hay algunos años Que les cuesta Entenderlo Esto O lo entienden Pero en la práctica Yo me di cuenta Que no lo asumen En la bolsa de valores A veces Y no es la muerte De nadie Porque es Lo que pasa Esto no es Que te haces rico Al toque Es más No es que te haces rico Uno se hace rico Trabajando Y son muy pocos Y son muy pocos Los que hacen eso Los que los logran Pero pese La bolsa de valores Es el mejor Y te da Las posibilidades brutales Acá tenés la posibilidad Carajo De ganarte Un 40% Después hay que ver Si se cumple Pero entonces Yo manejo Te voy generando Posibilidades Al cliente De ganar dinero ¿Estamos? Porque conozco Crece Porque conozco El análisis De las velas Porque conozco Esto, aquello Lo otro Te doy la posibilidad Pero en la práctica A veces hay que esperar A veces hay años buenos A veces hay años Malos ¿Estamos? Pero en primer lugar Mi Mi base Es Perdurar En el mercado ¿Por qué perdurar En el mercado? Yo varias veces Hablo de que No No Usar Stop Loss No uso Pero si Utilizo Análisis puro Por empezar No entro ahí Ni en pedo Me tomo un whisky entero Estoy re en pedo Dado vuelta Y no te voy a entrar A este precio Te lo digo En serio O sea Y hay Los principiantes Ven que suben Y no se quieren Perder la pérdida No se quieren perder La ganancia Piensan que esto Ya se va arriba De todo Y te compran ahí Yo ni en pedo Porque veo el volumen Veo que Aumenta el volumen Veo la intensidad De las velas Digo Esto se va a ir Para carajo Acá Te lo había dicho Hace poco En Tesla En Holcim Que lo mencioné En el video anterior Subió Viste Si me está siguiendo Aquí se me va La miedo El micrófono Bueno Acá no te voy a entrar Ni en pedo ¿Si? Porque en primer lugar La permanencia En el mercado Pero Te puedo hacer Entrar acá abajo Te voy a hacer Entrar acá abajo Cuando parece Que se viene El fin del mundo Y si baja Un poco más Suponete Acá Así a entrar Yo he entrado acá Pues me parece Si mi memoria No me falla El 9 Por acá En este sector Y bajó más Hay que tener paciencia ¿Si? Hay que tener paciencia Ahora mucho Me dice acá Bajo más Y por ahí Ya entraste Ya te posicionaste Pero después Subo Y después ganás Y después ganás Estamos Ganaste un 20 acá Cuanto más bajo Está el papel El mismo movimiento Te da más ganancia Por eso yo prefiero Los papeles bajos Que los papeles Pero Esto es relativo Por eso te mencioné Al principio del video No te vas a meter En un papel de mierda De una empresa Que está llena de deudas Que va a desaparecer Como Pesur En Argentina Desapareció No está más Vos tenías papeles de eso El dinero ese Lo perdiste Entonces No es un método Fijo No hay un método Fijo Hay todo Un cúmulo De un montón De cosas Que es una Complicidad Brutal Y yo sé Lo complejo Que es O sea No es joda Pero bueno Así se van analizando Las velas Estamos Viendo El volumen Viendo El tiempo Corriendo El tiempo Viendo La intensidad La fuerza De la vela Si Por ahí pasa El análisis De la acción Del precio Hay un montón De datos más Imaginate No Los dibujos Después que va haciendo Toda la combinación Pero bueno Por eso En primer lugar Cuando ves un gráfico Empezás a tirar Líneas de tendencia Lo pones en velas Activas el volumen Y vas viendo Volumen Velas Etcétera Etcétera Después tenés que tener Una experiencia Entrenada De pasarte Bueno El trader Se la pasa Siete horas por día Mirando estas cosas Entonces el trader Va a tener más Habilidad Que alguien Que lo mira Solo Un toque Un ratito O cuando sea Que lo mire En fin Hasta acá Ya vamos Con el Con este video Con este video Del curso gratis De hacer Acciónista Después te voy a ir Tirando distinta Información Hasta un determinado Punto ¿Sí? Igual Aunque Te digo la verdad Aunque te dé Toda la información Toda la información Necesitas Necesitas Trabajar de esto Para Tener La máxima Probabilidad De ganancia Algunos Le dan Poca bola Y Por ahí Les va bien Pero te aseguro Que son los menos Los menos Y generalmente Son los que no necesitan El dinero Y claro Vos agarras Por ejemplo A Cresud Ya que quedó Cresi Y ponele En este punto De acá Vos agarras A Cresud En cualquier punto De estos Por ahí Por ahí Lo agarraste Acá Por acá En los En los 4 dólares ¿Sí? Suponete Bueno Acá Hubieras tomado Ganancia Y ganaste Y baja De nuevo el precio Y volvías a hacer lo mismo Lo agarras En los 4 dólares Y con el coronavirus El precio te baja Un 40% Estamos El precio Llega a bajar Ahora se recuperó Un poco Pero El precio Llega a bajar Mierda El precio Llega a bajar De este sector De acumulación De acá MES Que es una referencia También de acá Hay volumen Que se va sumando Volumen 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 Lo que te da Una acumulación Pero con todo el quilombo Bajo un 50% Pero entraste acá No acá Entraste acá Está bien Aplicaba un stop loss Y salió de acá Por ahí perdías Un 10% Y el precio Volvía al toque Porque la intensidad De la baja No, no, no No sé Puedes llegar a saber O sea Igual Acá había poco volumen O sea Que la baja No es que se estaban Yendo de cabeza Después De claro Ahí ya se fueron De cabeza Pero ya era mucha pérdida Suponete que Entraste acá Y esperas Ahí bajó Un menos 50% Seguís esperando Porque no necesitas El dinero Bueno Esperas el tiempo Que sea necesario Y esto al final Te sube un 40% En algún momento Te lo sube Porque Cresut No va a desaparecer Es más Cresut Año tras año Crece un poquito Su activo bajó Por un montón de cuestiones De esto De aquello De la otra Pero Cresut Son de esas empresas Ojo Tampoco es que Vendas todo Y te metas en Cresut ¿Estamos? Por eso uno maneja Una cartera Y por eso yo te dije Que en Estados Unidos Y acá estamos viendo Un papel Que si bien es argentino Lo estamos viendo En su cotización En Estados Unidos Entonces seguimos El método De Estados Unidos Entonces son 10 posiciones Pero una posición Tranquilamente La podes poner en Cresut Entonces si entrabas acá Sabiendo que Cresut Te llega mucho más Para arriba Y en un momento Le sacas un 40% En dólares Y así vas sumando Y así vas ganando Dinero en la bolsa Y ni hablar Si entras ahora Carajo Prolongalo más Le podes sacar Un ciento Un ciento Veinte por ciento De ganancia Cresut Y ni hablar Si sos experto Y empezás Y decís Bueno Me posiciono un poco A largo Y me posiciono un poco A corto Entonces si el precio Boludea Y ya te estoy teniendo Gano Y si el precio sube Gano después Bueno Hay que tener paciencia Pero esto Esto Es tanto Cuestión de meses Como cuestión De años Porque así es La bolsa de valores Si bien uno Se fija Y trata de agarrar Operaciones a corto Encima Algunos vienen Queriendo agarrar Intradía Está bien Pero Un intradía Muy rara vez Te deja Un Cien por ciento De ganancia Y alguna vez Te sale bien Alguna vez Te sale mal Entonces Al final conviene Más a corto Y a largo Que a Que ponese Con intradía Salvo que a veces Te salga bien Un intradía Y lo agarras Que a veces Hago algún intradía A veces Agarra una vela Una vela Que esté copada Bueno Vamos a hacer Información Che Pero ves que hay Una ganancia Pero tenés que saber Esperar Y tenés que saber Esperar El tiempo Oportuno Y ponerte Que Cresut Pero Carajo Que Cresut Se queda Parece que me está echando Ya el video Eh Se está recargando Todo No sé ¿Qué hizo esto? Bueno Parece que Se me abrió Se me abrió De pelotas Suponete Que Cresut Se queda Boludeando Mucho Por ahí Abajo Bueno Por eso Uno Justamente No entró Todo Sino que entró Aparte Y trata De meter Y suponete Que baja Un poquito Más Y bueno Esperás Esperás Pero esperás Sabiendo Que uno Entró Bien De que Cresut No va A desaparecer Y de que Y que después Te va a generar Ganancia ¿Estamos? Si Si una empresa Llega a desaparecer No pasa nada Porque si vos Tenés Diez posiciones Y Agarraste Ganancias Pero te desapareció Una Al final Ganaste menos Y esas son Las reglas De la bolsa De valores No es que Ganás 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 Y sos Intocable Que nunca Te pasa nada No Estás en una Pelea Das buenos Golpes Y a veces Recibís Buenos golpes También ¿Estamos? Y hay un Entrenador O hay alguien Que está mirando Y que te dice Qué hacer Bien Que tengas Éxitos Toda acción Que vos hagas Es pura y exclusivamente Responsabilidad La tuya Pero con acciones Tienes un riesgo De perder dinero ¿No? Y también Tienes un riesgo De hacerte rico Jeje Te mando éxitos Enjaunada Bursati Si querés El asesoramiento Del trader Que por mes ¿Sí? Cuesta Está barato 011 40 63 60 32 Momento de entrar En la bolsa de valores Si no lo hiciste Antes ¿Sí? Pero entrar Sabiendo que quizás Tenés que esperar Para tener ganancia Que quizás baja más De entrar guiado Y de hacer todo Lo que Con tranquilidad No me vuelvan locos Hay algunos que los quiero Mandar a la mierda Porque se desesperan Y esto no es Para desesperarse Acá Porque claro O sea Si vos entraste acá Todo lo que te expliqué Antes Si vos entraste acá Y acá te bajó Un 40 Un 50% No es para que me rompa Las pelotas A más no poder Diciendo Uh Me bajó Un 50% Estoy destruido No rompa La pelota Así como acá Te baja Después te sube ¿Sí? Tenés que esperar No me incentives Por ahí A ser cagada Que te caga O sea Que vos Por tu ansiedad Salir de un riesgo Con menos Meterte en otro A veces Sí A veces En algunos Movimientos puntuales En otros En otros En otros Quédate tranquilo Sabe Que acá está El trader El mejor El Me encantó la palabra El superior La voy a empezar a usar El superior Que dice Con toda su ¿Qué es el trader? Es un capo Y dice Quédate tranquilo No pasa nada Esperás Y después Así Esa es la actitud De la bolsa Y esos son los que ganan No El que se El que se Muere De ganas Y de ansiedad Por hacer un intradía De entrar Salir Y hace meter Un montón Un montón De operaciones Y que si se baja No se mantiene Ellos pierden el dinero A la larga Pierden el dinero A la larga La cuenta Se descajeta Hay que tener Robustez Y firmeza De donde se va pisando Y Mantener la posición El tiempo correcto Y ver Qué pasa ¿Sí? Esto solo es Una Minúscula Parte De la historia Que continúa Que continúa ¿Sí? Siempre cada vela Es una minúscula Parte de la historia Bueno No te lo termino Más de hablar Si sigo hablando Acá está en compra Che Acá mismo Ya está en compra Pero no El trader dice Un poquito más abajo ¿Sí? Más seguro Abajo más seguro Porque si vuelve Por ahí Abajo más seguro Acá no Todavía me saca Está caro para mí Y si no Me meto en otro papel De acá Acá me hice un intradía Justamente con Con un cliente Que tenía líquido Y le hice comprar acá No sé si le hice comprar acá O acá Acá Creo que le hice comprar acá No No fue intradía Lo hice vender Al día siguiente Me parece O el mismo día No recuerdo Pero esta suba La agarré con uno Con uno Porque si justo Tenés dinero Yo estoy atento A quien tiene dinero Y a quien ya está Posicionado Y El que puede agarrar Pues Le soplo Le digo Compra y vende Porque la intensidad De la vela La intensidad de vela Se prevé también Que Hasta dónde va a subir La vela Hasta dónde llega la fuerza Cuánto volumen Más va a tener Viste O sea Acá El precio Llega hasta esta parte Donde se detuvo Bajó de más Pero se corrige el precio Bajó de más Pero se corrige ¿Estamos? Esta es la Y acá está Bueno